Centralmente es muy sencillo, tiene que ver con la actualización de la tarifa. Usted tenía presente que desde el año 2010 no se actualiza esa tarifa, que estaban dos pesos en la hora, y hay una realidad, un marco inflacionario en el país, con el cual obviamente nosotros del municipio no tenemos nada que ver, pero que es necesario tomar algunas medidas, como se ha hecho con otras tarifas de los servicios públicos. Esto también requería de una actualización legítima, así sea, además de ser lógicamente un reclamo de los trabajadores nucleares en las cooperativas que presten el servicio, los llamados naranjitas. El departamento ejecutivo toma algunos recaudos que tienen que ver con hacer la señalización en las zonas donde los naranjitas tienen que prestar los servicios donde están autorizados y están las cuadras concedidas, digamos, para que así lo hagan, poniendo la señalética pertinente y con destinar también un grupo de infectores que controle la prestación del servicio, fundamentalmente el cumplimiento también del pago de la tarifa, ¿no es cierto?